Bendiciones mis hermanos, les habla Roy Muñoz, director del Ministerio Cristo Libera Internacional. Hay dos oraciones muy importantes que todo cristiano, todo cristiano, debe tener, conocerlas, aprenderlas y repetirlas. Todo, digo cristiano, todo cristiano, porque estamos en una guerra, una guerra espiritual y no hay que dormirse, ¿ok? Así que yo recomiendo altamente que las tengan. Ahora bien, estas oraciones no es que ustedes van a decirla, van a decirla, así aprender esa memoria así y decir hasta la comas, punto por punto. No, no, no. Ese es el modelo, usted puede ampliarla, ¿ok? Puede ampliarla, pero no pierdan la estructura, no pierdan la estructura de estas oraciones, eso es muy importante. No pierdan la estructura de estas oraciones que las voy aquí a decir. Son dos oraciones que incluso esas oraciones usted, en los libros están esas oraciones. Y también está, incluso, así se la consigo, en la página, en la página internet también está esas oraciones. Y también la encuentran en la aplicación del iPhone o la Android. También están estas dos oraciones. Todo el mundo debe tenerla, especialmente cuando usted es libre del demonio. O usted hace liberación, usted se le entrega estas oraciones a la persona porque la persona la tenga, lo practique, le saque fotocopia, los pegue inicialmente, lo pegue en su oficina, en el cuarto, lo pegue en varias partes de su casa, para, o en su caso, en su carro, para que, para que practique. Al menos, en los primeros días, aprendela, aprendela, aprendela y siga después esa costumbre, ¿ok? Necesitamos que esa información la tenga usted aquí en la mente, ¿ok? En la mente, porque es muy importante esto. El enemigo va a querer atacar, los brujos van a querer atacar, pero usted con esto puede mandar lo que sea. Que usted las destruye, en el nombre de Jesús, por supuesto, las destruye. Bien, una primera es la oración de sanidad, yo digo oración de sanidad, pero es que es pura guerra, es guerra. Ahora, cuando usted la diga, por favor, la va a decir usted con propiedad, dígala con autoridad. No necesito gritar, ustedes saben, pero dígala con autoridad, ¿ok? Usted la puede leer, tan, 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 tan. Ahora, recomiendo, hay un sistema para no aprender a memorizar, es repetición. O sea, tome la oración de usted, léala unas 15 veces, una, pam, 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 otra vez, tan, 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 para que usted la vaya memorizando. Necesitamos que usted aprenda a memorizar estas oraciones rápidas, pero rápidas, sobre todo si usted acaba de ser liberado o va a hacer liberación, para que usted la tenga, ¿ok? Esto constantemente usted úsela, yo lo uso. Hermanos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo lo uso constantemente, mi hermano, así que úsela. Bien, primera oración es, usted va a decirle así. Diablo, tú eres un engañador, un mentiroso. Tú sabes que yo soy una nueva criatura, propiedad redimida, porque Jesucristo es mi Redentor. Yo no habito en tu territorio y, por lo tanto, tú no tienes ningún derecho legal para invadir mi propiedad, mi territorio. Dios, ya no te pertenezco, ni estoy bajo tu jurisdicción. He sido redimido de tu autoridad por Jesucristo. Esta enfermedad que has puesto sobre mí, mi hijo, familia, lo que sea, o yo te aplica, fue ya destruida en la cruz del Calvario y tú sabes que yo no tengo que sufrirla. Yo te ordeno a que en el nombre de Jesús dejes mi cuerpo libre. Yo soy libre de esa enfermedad porque está escrito, por sus heridas fuimos nosotros curados. Y, por lo tanto, yo estoy sano. Tú eres un mentiroso. Tus dolencias son mentiras. Tú eres el padre de las mentiras. Yo estoy sano. He sido liberado de tu poder. Así que fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, fuera. Yo estoy sano, sano. Así, dígale así, ¿ok? Ahora usted parece a esa cama, ¿ok? Parece a esa cama. No se queda acostado y actúe. Haga eso, actúe. Haga diariamente y continuamente, ¿ok? Esa oración es clave. Esa oración es clave. Usted hágala. Haga la menor y va a la diferencia. Bien. La segunda oración. También muy importante que usted va a hacerla siempre, ¿ok? Sobre todo que usted ya es libre y que usted quiere mantener esa liberación. Usted va a decir así. Jesús, el Hijo de Dios, vino en carne humana, nació de una virgen, murió en la cruz, resultó en el tercer día y está sentado a detrás de Dios Padre. Jesús tiene toda potestad y toda autoridad sobre todo el universo en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Jesús nos delegó autoridad y poder a nosotros, a la iglesia, para pisar serpientes y escorpiones sobre todo el poder del enemigo y ninguna arma forjada nos puede hacer daño. Nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios. Así que en el nombre de Jesús, anulo, cancelo, corto y destruyo cualquier conjuro, rezo, maldiciones, pactos, votos, brujerías, hechicerías, órdenes satánicas, planes, estrategias y todo lo que venga del diablo, de reno de las tinieblas o de personas, todo lo destruyo y cancelo en el nombre de Jesús. Nada me tocará a mí y a mi familia, ni a mi casa, en el nombre de Jesús. Así que demonios, fuera, en el nombre de Jesús. No tiene ningún derecho legal, ni ninguna autoridad, ni poder. Su trabajo en esta casa, mi mente, emociones, cuerpo, se acabó. A todo el hombre fuerte y sus demonios los arranco de raíz, los desarraigo, los destruyo, toda la espiritual demoníaca y los envío todo fuera, fuera, en el nombre de Jesucristo, fuera, en el nombre de Jesús. Jesús, la sangre de Jesús es poder. ¿Ok? Entonces, así, de esa forma usted lo dice. ¿Ok? Esa oración que acabo de decir está dividida en cuatro partes. Esa parte usted siempre diga, ¿ok? Primero es, ¿quién es Jesucristo? ¿Ok? Jesús, el Hijo de Dios, se han sido bien y tal. ¿Quién es Jesucristo? Segundo, ¿quién es, quiénes somos nosotros Jesucristo? Eso es muy clave. Jesús nos dio autoridad y poder a su iglesia. Ese es el segundo punto. Eso es muy clave. Tercer punto, ahora si usted tiene que romperse el derecho legal, en el nombre de Jesús, anulo, cancelo, corto y destruyo. Usted tiene que quitar el derecho legal al demonio, lo que sea, lo destruye. ¿Ok? Ahora sí, cuarto punto es expulsarlo. Expúlselo. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera. No tiene derecho legal, se acabó. Fuera. Así es. Toda esa parte es clave, mi hermano, que usted lo haga. Por favor, yo se lo digo a usted, hermano, de corazón. Hágalo, manténgalo, manténgalo para que usted, esa liberación, la cual usted ya le hicieron, ya usted fue libre, la pueda mantener, mi hermano. O de no pierda el año. Le, hermano, lo más problema es que usted, si usted le hace liberación y usted no sigue estos pasos, si usted no se pone todo piloso, hermano, pierde el año, mi hermano. ¿Por qué? Porque los demonios van a volver, mi hermano. Los demonios vuelven, mi hermano. Hay muchos demonios por todos lados. Hay muchas cosas, muchas brujerías, muchas cosas. Uno sabe, le puede echar brujería a alguien porque le cayó mal a alguien, cualquier cosa, por envidia, se le echa brujería, hermano. Le envía cosas. Y usted se va a descuidar. Pero usted se hace esto. No, ahora bien, no una sola vez en el día, ¿ok? Usted, acostúbrelo a hacerlo. Siente un peso alto y algo raro, usted hágalo. Lo hágalo. Destruye el nombre de Jesús. Yo lo hago. Yo lo hago. Tú en santidad. Yo casi no salgo de aquí. Yo paro siempre aquí. Hablo con todos ustedes. Casi no salgo. Y yo lo hago, hermano. Yo lo hago. Así que los animo a hacerlo, por favor, desde ya. ¿Cuándo? Desde ayer, ¿ok? Desde ayer, desde ya. Y empiezan a hacer esto para que usted pueda beber victoria y mantenga esa liberación en el nombre de Jesucristo. Quieren. Tenga esa información. Recuerden que mi nombre es Roby Muñoz de Cristo Libera. Nos encontramos en cristolivera.org, en el Facebook. Cristo Libera Internacional nos consigue ahí. Incrídase ahí porque llevamos bastantes mil, de 300 y pico mil seguidores ahí que cada vez aprenden más de liberación. Incrídase también en otro canal de YouTube. También nos encuentra ahí. Consigue también en teléfono iPhone, como Cristo Libera Internacional, en los Android. Consíganos ahí, hermano. Necesitamos que usted aprenda y sea un guerrero, porque usted es un guerrero de los últimos tiempos. Palabra y gloria de Jesucristo. Así que hágalo de ya y nos vemos entonces en el próximo curso, en el próximo entrenamiento. Ah, recuerden ustedes que tenemos el entrenamiento de nivel básico, intermedio y avanzado. Son clases importantísimas que todos cristianos deben hacer con nosotros. Deben hacerlo. Tienen que ponerse un guerrero. Necesitamos guerreros. Jesucristo vino a liberar a los cautivos y usted es uno de esos guerreros que Jesús lo llamó para eso. Amén. Así que, hermano, lo bendigo a todos ustedes. Los salmos en el amor de Cristo y nos vemos en la próxima. Bendiciones.